Domingo 3 de marzo, el periodista Tomás Eliashev fue a su trabajo en la agencia de noticias Telam. Al irse dejó el mate para volver al día siguiente, pero el lunes 4 el edificio amaneció cerrado y vallado por la policía. El presidente de Argentina, Javier Milei, dispuso el cierre de Telam por considerarla una agencia de propaganda kirchnerista. Desde entonces Eliashev, también delegado sindical, acampa junto a colegas para protestar. Si en algún momento hubo algún gobierno, como lo sabido, los gobiernos peronistas, radicales, macristas, todos tuvieron la tentación de utilizar a Telam para realizar alguna propaganda oficialista, hemos sido los trabajadores de prensa los que nos hemos opuesto, los que hemos dado la discusión y los que hemos garantizado el pluralismo y la diversidad de voces que un medio público tiene que tener. En las tiendas instaladas en las puertas de la sede de la agencia, sus periodistas producen noticias para Somos Telam, un portal que crearon para reclamar la reapertura. Defienden que la agencia abastecía a todos los medios, grandes y pequeños, de norte a sur de Argentina, y alegan que en los anteriores cuatro años se había reducido a un tercio su déficit. Pero el gobierno argentino ofrece el retiro voluntario a los 780 empleados. Los libertarios de Miley consideran que es prioritario bajar el rojo fiscal e innecesario contar con una agencia de noticias en la actualidad. Al menos así opina el presidente provisional del Senado argentino, Bartolomé Abdala. Muchas de las noticias que ya comunicaba Telam ya eran noticias en la sociedad a través de los sistemas modernos, esencialmente las redes sociales y especialmente porque hoy en día cualquier ciudadano a través de su celular rápidamente comunica. En uno de los principales diarios de Argentina, El Conservador, La Nación, el editor de la sección política opina que la agencia pública de noticias tenía demasiados empleados y sesgo progubernamental, en lugar de estatal, pero rechaza su cierre. La agencia tenía una razón de ser, todavía la tiene, obviamente que acomodando estas dos variables, la superestructura que tenía y un esquema más profesional. El cierre es una medida drástica que va a afectar muy especialmente a los medios del interior, que se nutrían muy fuertemente del contenido de textos y fotos de la agencia. Por ahora, solo 100 de los 780 empleados de Telam aceptaron el retiro voluntario. No está claro si después sobrevendrán despidos, si la agencia se mantendrá cerrada por siempre o se la intentará privatizar con menos personal. Hasta el 10 de abril tienen tiempo los 780 empleados de la agencia Telam para aceptar o no el retiro voluntario que les ofrece el gobierno argentino. Por ahora, solo ha aceptado menos del 15%, por lo que está en duda el plan de mi ley.